¡Suscríbete! 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 Me dejare el pelo, me decí miedo, pero que no me enamore La descontrolé, me dejare el pelo, me decí miedo, pero que no me enamore La vida con misión, para el caro bruto, con pasión En el número uno de un verso, con la secha en Perú, la guitarra, seducción La descontrolé, me dejare el pelo, me decí miedo, pero que no me enamore Nosotros somos los nuevos ahora, que hay que nos mostrar Este próximo sábado, que estamos arriba Y el que no viene, no se da una boca, oye, ahí va ¡Viva! No se da una boca, oye, ahí va ¡Viva! 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 ¡Gracias!